Muy buenas tardes, la Asociación Santa Cruz está haciendo entrega al Club José Medrano en apoyo al campamento deportivo verano 2013. Este apoyo se hace en función, en base a los fondos FETRE, que manejan la Asociación en el Departamento de Desarrollo Deportivo de la Provincia de Olmedo. En nombre del Club José Medrano le damos las gracias a la Asociación Santa Cruz por apoyarnos en este primer campamento de verano de bolivar. Que es nuestro patrocinador oficial de este campamento. Y decir también que por iniciativa de la Santa Cruz, ya que el Club José Medrano cuenta con una escuela de bolivar, de niñas que comprenden entre 8 a 14 años en nuestro club. Entonces, por iniciativa de la Asociación de la Santa Cruz, decidimos hacer este campamento simultáneo entre los tres municipios para que así todas las juntas distritales, como distritos municipales y los municipios sean partícipes y beneficiados de este campamento de bolivar. Asociación de Pequeños Productores de la Santa Cruz, creo que es una iniciativa que ha comenzado desde el corazón de la directiva en ayudar y esforzar los valores y la disciplina entre las niñas entre 8 a 14 años. Creo que es algo que nunca he visto, es la primera vez que tengo entendido que una empresa patrocine un campamento de este nivel. Nosotros vamos a estar laborando en la cancha del Club José Medrano, como también en los multibusos de Esperanza y Laguna Salada, en las cuales tendremos en Laguna Salada 78 niñas en Esperanza 60 y aquí en Mahó tendremos 60 niñas en la participación. También tenemos en el Corpo Técnico, vamos a tener cubanos que van a estar ayudándonos. También tenemos aquí a Isis Silverio, quien es entrenadora nivel 1 y nivel 2 de la Federación Internacional de Volleyball y también ha tenido experiencia en lo que es en Miami Day College, dando campamento a niñas de este edad. Para nosotros, como Ministerio de Deporte, queremos agradecer a la Asociación Santa Cruz porque realmente el pueblo y la provincia necesita de hombres como ustedes para que podamos desarrollar la juventud y la niñez de nuestra provincia, para que nosotros podamos tener buenos ciudadanos y buenos cristianos en el sentido de la palabra. Para nosotros, como Ministerio, nos sentimos orgullosos y a la vez no tenemos palabras para agradecerle el apoyo que ustedes están dando a este campamento. Ojalá y las demás empresas se unan a este compromiso que ha hecho la Santa Cruz y no tan solo en volleyball, sino en otros deportes. Esperando a la vez que todos participen. La inauguración será este sábado a las 5 de la tarde simultáneamente y también estaremos colaborando con todo lo que tiene que ver el apoyo hacia la Santa Cruz. Nosotros como Ministerio estaremos con los técnicos, monitores y entrenadores para los siguientes eventos que ellos quieran formar. Un honor poder apostar al deporte de la provincia. Suerte. Muchas gracias. Esperamos.